Buenos días señores Miren aquí Estoy lavando Lo que es Mi marisco Porque Les cuento que está lloviendo Y allá afuera Me está haciendo un frío Tremendo señores Entonces Pues Les dije a mi esposa que nos hiciéramos un caldito De marisco Ustedes saben que todo pescador Debe tener Allí su pegadito Miren Observen Les dije que las cabezas no hay que tirarlas Aquí están miren señores Miren Observen cabezas Y también el cuerpo De dos stripes La carnita pues de dos stripes Miren que lujo Ah que chulada señores Bien gorditos que están estos stripes Y allá del Hogan Lake Ahí tengo mi stripe Congelado Y pues este Ahorita lo vamos a lavar Porque ya la voy a Ya está en el juego Quiero decirles que Uy a esto El día de ayer me fui de pesca Allá A Río Vista Ahí van a estar viendo ustedes las escenas Se las voy a dejar No hubo captura No hubo captura otra vez Fuimos con el compa Cristian Y el compa Este Walter Villalobos Y el amigo de Walter Villalobos Y nos dio su nombre El señor Bien buena gente El señor Buena persona También Walter Pues Villalobos Una muy buena persona Ya hace días teníamos programada Una pesca con él Y no la habíamos podido realizarla Hasta ayer que la hicimos Pero quiero decirles Que no hubo piquete Y el aire estuvo bien tranquilo A dos kilómetros por hora Estaba el aire Bien tranquilo el aire Pero No sé La pesca si es señores Y la verdad Nosotros íbamos A la pesca de Sturge Y queremos pues Sacar un Sturge Para mostrárselo señores Porque Una de que La carne es bien sabrosa Y ojalá el día Que agarremos un Sturge Sea un Sturge de la medida Que nos lo podamos traer Porque en mi canal Ya tengo Tengo una captura De un Sturge Pero No me lo pude traer Porque Este Se pasaba de la medida Y entonces pues Este Queremos uno de la medida Para poderlo traer Y poderlo cocinar Poderlo saborsear Esa es una de las mejores carnes Para comer Y miren Aquí está Lo que es El pescado Y aquí está Lo que lo va a acompañar Que son Camarones Miren Que 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 tamaño De camarón Señores Miren Y Lleva Almejas Y lleva También Este Lo que es Una bolsita Que le llamamos nosotros Que se le pone Para siete mares Lleva pulpo Lleva Muchas especies Más De pescado Y pues Todo esto Lo va a llevar En la sopita Que vamos a estar haciendo Y observen Lo que mi esposa Tiene aquí Acaba de hacer Mi esposa Aquí estos Panecitos Estos cookies Y estos panecitos Y aquí en el horno Miren Está haciendo Otro Tipo de pan Pan de De qué amor De banana Y Como pueden observar Ustedes Aquí miren Aquí hay unas piernitas Horneaditas Señores En barbecue Ah Piernitas de pollo Esto va a estar sabroso Y aquí está la olla Para la sopa Que vamos a estar haciendo Ya le puso aquí Apazote Apazote Y Ahorita le vamos a echar Las verduras Y pues Este Y ahí le dejamos Cajer el pescado Aquí están las verduras Que va a llevar Miren Cebollita Tomatito Y esto no sé Cómo se llama Pero Quiero decirle Que aquí estamos Viendo también el partido Miren señores Costa Rica Acaba de Empatar Y meter Un gol más A Alemania Wow Eso no lo puedo creer Pensábamos que Costa Rica hoy Decía Bye Bye Adiós Al mundial Pero no Ha sobrevivido Costa Rica Observe Ahí está el gol Miren Miren Ahí está el gol Miren Ahí está el gol Miren Ah ya está el gol Bueno Ni modo El fútbol Así es señores Así es el fútbol La verdad Lamentamos mucho Pues Que México Se haya ido La verdad Lo lamentamos Yo soy de Guatemala Señores Pero Quiero decirles Que Yo le iba a México Ok Apoyaba siempre La selección de México Ahí Pero lamentablemente El fútbol Así es señores Y pues Hay que seguir Para adelante Muy bien Ahí les voy a estar Mostrando señores Cómo va a continuar Esta cocina Miren señores Quiero compartir Con ustedes Esta receta Esto Lo que es el tomate La cebolla Y el ajo Esto va frito Para echárselo Aquí a la sopa Y chile También Pimientón Y Unas Rajitas De De apio Todo esto Va frito Y ya pues Se va frito Aquí Lo vamos a echar Ahí ¿Lo vas a licuar? Sí Después de aquí Pasa la licuadora Y le vamos a echar Chile Chipotle También Dice mi esposa Miren Chilito Chipotle Va licuadito Y ya ese licuadito Se lo ponemos Aquí A la olla Y a la olla Aquí también Ya llevas Lo que es Cebollita Apazote Y el ajo No puede faltar Y va a llevar Berros También señores Y puerro ¿Se llama eso? No ¿Cómo se llama? No sé Los chinos Saben cómo se llama esto La verdad Yo no sé Cómo se llama esto Pero Ya ustedes Ya lo han visto Y pues este Entonces señores Esta sopita Lleva muchas Especies Va a salir Muchas verduras Va a salir esto Sabrosísimo Quiero decirles que Hay un aguaje Bien tremendo Allá afuera Está lloviendo Muy recio Y pues ahorita Si se antoja Esta sopita Señores Llegó la hora De echarle Ahorita Si ya le podemos Echar lo que es El camarón Lo que es La almeja Y las otras Especies Que llevaba allí De lo que es Los marinos Miren Ay Dios mío Llegó la ya No me dejan cocinar Esto es del mundial Señores Vamos a ver ¿Quién fue? Alemania Alemania Ay Dios mío Es Alemania Le echó otro Gol a Costa Rica Eso no es bueno De modo Costa Rica Te vas Así es el fútbol Señores Miren Aquí Seguimos Con la licuadora Vamos a licuar Aquí Y el chilito chipotle Y pues aquí está Mi esposa Que ella es La chef Aquí Yo nada más Debo Le ayudo A grabar Ahora Si entienden Por qué Estoy tan cachetón ¿Verdad? Miren Que cachetotes Estoy echando ya Pues Aquí Estas comidas Tan deliciosas Que mi esposa Hace ¿Cómo no me las voy a devorar? Estas comidas Tan sabrosas Y pues ahí está Ahorita No quiere No quiere La estufa La estufa Digo yo La licuadora Ahí va Ahí va Y como irá el pan Miren Miren ya el pan Ya va agarrando color Ya se infló Como que sapo Se infló Y miren como salieron Las piernitas Ah chulada Que colorcito Tan sabroso Ok señores Ahora si Vamos a echar Lo que es El pescado Miren Porque ya Esto es hirviendo Y cuando esto Herve Entonces De último Es que va El pescado No puede ir De primero Porque entonces Se les va a hacer Un puré De pescado Se va a deshacer Todo Entonces Es por eso Que el pescado Va de último Miren que lujo Hostudo Que está Miren Es lo que me gusta De esos pescados De allá de Hogan Lake Donde Donde brincan Que Ahí tienen mucha carnada Los stripes Y están bien Gorditos Que están Hombre señores Esto va a salir Pero Uy Uy Que chuparme Los dedos Va a salir Miren este caldito Ahí está Ahora Lo vamos a Resumirlo Para que Se vaya Cociendo Ahí está Miren Uy Ese que si quiere salir Todavía Ahí sacó La bocota Saco ahí Ahí está Señores Una chulada ¿Cómo es la tapadera De esto? ¿Usted la arregló? Yo la arreglé ¿Usted la arreglé? ¿Usted la arregló? Oh Aquí está Ahí está Ahora sí Señores Ahí está Oye Al ratito les muestro Cómo quedó La sopita Máximo Le vamos a dar Unos ¿Cuántos minutos? Unos 8 o 10 minutos Lo pusimos Ahí Aquí está A las 13 en punto Dice ahí A las 3.10 Lo vamos a estar sacando Si no se nos va a despedazar Ok señores Esto ya está Observen Lo vamos a apagar Porque si no se nos va a deshacer Ok Me lo vamos a ¿Tenemos más? Ténmelo aquí Lo voy a poner aquí Muchas tortillas No mamacita Háselo así Oiga Mi esposita Me quiere echar Una mis tortillitas A mano Pero suficiente Con lo que hizo Ya aquí Ya para qué poner A hacer más trabajo Suficiente La intención Es lo que cuenta Bueno Ahorita Me voy a Servir Ya mi Mi sopita Porque estoy Que no me aguanto Aquí Una chulada Pero ahorita Les muestro Cómo va a quedar Mi plato Señores Aquí señores Yo me voy a servir Mi platito Miren Voy a agarrar Mi pedacito De pescado Este trocito Miren Que delicia Sopita Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy miren señores miren nomas que delicia quiero decirles que a este caldo hoy es un caldo muy diferente a los demás que hemos hecho porque les pusimos unos ingredientes de que nunca le habíamos puesto a nosotros a la sopa observen le pusimos jugo de coco también miren agüita de coco este ve se lo pusimos a la sopa y le pusimos el chipotle eso nosotros nunca se lo habíamos puesto pero le dije a mi esposa pues hagamos un caldo diferente hoy y así está como lo hicimos ahora si a disfrutarlo miren observen que delicia señores que delicia de caldo vieran que sabor el que le tiró esa agüita de coco y el chipotle salió picocito está bien picocito quiero que sepan estos señores están deliciosos señores muy delicioso observen que sabrosura una chulada señores porque tienes agua tratar de hacer lo mejor posible que no 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 no